Contando la cantidad de dinero que nos quitaban nuestras agencias, pensamos que podríamos montar nuestra agencia. Entonces nos juntamos gente que nos queríamos en ese momento y todavía ahora, y que tenía mucho sentido para nosotros, montar una agencia en donde nosotros podíamos controlar la dirección de esa agencia. Un equipo pequeño y bueno de trabajo. Entonces Nord es muy diferente en cuanto al plan de business que otras agencias, porque es un colectivo pequeñito y en donde gana dinero realmente el fotógrafo, no la agencia. Y la energía que se crea en una plataforma como Nord también es muy interesante. A mí no deja de fascinarme las reuniones de Skype que tenemos cada dos semanas, en donde Philip Lenkinsop está en Tailandia a punto de irse a dormir o John Lomestine está en Chicago levantándose y cae a buscar un café de Starbucks. Lo que yo nunca he conseguido como fotógrafo independiente o individual lo he conseguido con Nord, porque son nueve personas, nueve fotógrafos de talento y se nos escucha más. Entonces hay que buscar un equilibrio y luchar para que el fotógrafo pueda seguir sobreviviendo y teniendo esta independencia que Nord tuvo muy en cuenta desde el primer momento. Pues mi experiencia del festival es muy buena. La verdad que yo estuve aquí el año pasado por primera vez que se me invitó a venir a dar una charla en la que vino muchísima gente y la gente participó muchísimo. Yo me fui la verdad con un muy buen feeling del festival, de lo bien organizado que estaba, de la profesionalidad de la gente y bueno, y aquí estamos este año. El último día de taller ha sido durísimo, hemos tenido un montón de estudiantes, la verdad que ha habido muchísimo nivel en este taller. La gente ha participado mucho y se han visto buenos trabajos y la gente yo creo que al final se ha ido contenta porque uno habrá aprendido más, otro menos, pero al final yo creo que ha habido una energía en el taller, que la gente hemos descubierto quién ensenamos todos y al final nos lo hemos pasado bien, los que más nosotros, porque hemos ido más canberros. Y lo único que he echado de menos en este taller ha sido la cobardía de muchos estudiantes que se lo han tomado muy en serio y nos han dejado muy tirados por la noche. Y en Sevilla por la noche solo es muy peligroso. Cinco días, catorce horas dormidas, ha sido fantástico. ¡Suscríbete al canal!